Necesito furia Listo Fue terrible estar atrapada de esa manera Busco a un cautivo El callado este Mario no entró ¿Qué fue? Mario No Se quedó parado como un nuevo ¿Qué hablas? ¡Mario! ¡Mario! Seguido ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oy! ¿Quién es? Nos hemos quedado en el mismo lugar, Udo No sé, ¿Mario no quiere entrar o no? ¡Ah, me matan! Me falta furia Un poco más Más furia ¡Ayúdame! ¡Estoy recargando! ¿Está en el centro de algún? Un huevoncito que tiene dinero ¡Ah, ya lejos! Un poco más No estoy listo ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! Un huevo Un huevo ¡Grita! Un huevoncito que licita Es una trampa, ¿porque le agasta? Por favor, si, tengo suficiente ataque para... Para poder ir solo. No le hago uno. Ahí dice abajo, weón. Acá estaba yo, weón. Acá estaba yo. Necesito furia. Un poco más. Estoy recargando. Hoy un nuevo encasto, weón. No estoy listo. Vamos, ¿qué? Deberían emitir las empresas con más cuidado. Un poco más. No estoy listo. No estoy listo, no. No estoy listo. Un poco más. No voy a dejar. No estoy listo. ¿Qué? No hay un minuto, no hay nada Hay un ciclino con la gasta Juega al tope Un poco más Estoy recaragando Un poco más No estoy listo Estoy recargando No estoy listo 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 Un poco más Un poco más ¿Qué? Un poco más 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 Estoy recargando Necesito furia No estoy listo 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 Estoy recargando No estoy listo 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 ¡Oh! ¡Puey papi! ¿Qué pasa? ¡AH! ¡AAM! ¡Aания! Kérelas también de los Coradesh, no los repusas tan clarificad.